hola hola a todos mis corazones brillantes saludos una vez más para todos estamos aquí comenzando nuestras vacaciones de primavera y estamos entrando al aeropuerto internacional de san francisco así que el día de hoy les doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos suscriptores que están llegando a nuestro canal gracias por mirarnos gracias por estar aquí y con cariño como siempre corazones lo vamos a hacer juntos así que quédense quédense por aquí que vamos a comenzar una aventura más en karen lou blogs aquí los miramos y aquí un poquito más cerca ya de nuestro chequeo aquí vamos un poquito más más cerca que iba a mí a lucía y abandrea ya listas para esta nueva aventura en familia les quiero compartir esta bolsa miren qué práctica qué bonita e interesante esta la estuve comprando en amazon miren y por supuesto es para cargar nuestros snacks nuestras abocaditos bocadillos para nuestro viaje ya si queremos comprar pues algo más pero si tenemos hambre en el avión o ya miran que ahora ya casi no dan muchas cosas en los aviones así que pues siempre tenemos algo que picar y no aguantar tanta hambre verdad ya que a veces es difícil en el corre corre porque el avión no nos deje pues no podemos sentarnos a disfrutar de las comidas verdad así que bueno para comer algo rápido está perfecto y aquí miren en mi bolso súper lindo con la cara de karen preciosa miren súper me encanta porque él es abierto y es fácil de sacar y meter todo lo que necesito así que se los comparto con mucho cariño y continuamos con mucho más en esta aventura de primavera y aquí llegando la otra maleta y ahora sí vámonos a comenzar nuestras vacaciones para todos mis carnes lovers están dando un pequeño tour de cómo se mire el hotel de los los restaurantes Y aquí vamos Bueno aquí les quiero compartir que ya llegamos a nuestro hotel Y nos recibieron súper bonito, miren Con unos macarons, con champán Bueno así se mira Solamente por la primera vez, ¿verdad? Solamente por la bienvenida Es un hotel all inclusive Y está súper amplio Hay un bar, lo llenan todos los días Miren con de todo un poco para tomar, ¿verdad? Y bueno aquí no hay nada, solo hielo Hay Miren qué bonito este desayunador Súper amplio, súper bonito Aquí encontramos el primer baño Es nada más medio baño Hola, saludos Allá estoy yo saludándolos Y así se mira todo Muy, muy limpio, muy bonito Muy bonito Y así se mira la sala Me encantó, me encantó Nuestro cuarto, ahí están ya Mi familia disfrutando de sus vacaciones Y explorando, ¿verdad? Pues nuestro cuarto de hotel Y aquí se mira Aquí estoy yo una vez más Hello Saludos a todos Con mucho cariño Compartiéndoles Lo bonito de Cancún, México ¿Verdad? Nuestras vacaciones de primavera La vida no solamente es trabajar y trabajar También hay que divertirse Hay que conocer, explorar Y bueno, se los comparto Un poquito, ¿verdad? De todo nuestro esfuerzo De todo nuestra Nuestros De todos los días, ¿verdad? Es un esfuerzo de todos los días De levantarnos temprano De ir a nuestros trabajos De hacer lo mejor posible Para que todo salga bien Para que Nuestro trabajo Sea algo Bueno para nosotros Y para los demás Así que Esto es parte De nuestro esfuerzo Miren, me hubiera encantado Enseñarles la vista Que tenemos Desde este balcón precioso Pero bueno, venimos de noche Y No van a mirar nada Hasta mañana, corazones Espero les haya gustado Espero Se diviertan junto a mí Gracias a todos Los suscriptores nuevos Y a los que ya están conmigo Desde hace mucho, mucho tiempo Les agradezco millones Bendiciones infinitas para todos Con mucho cariño Mañana les enseñaré Esta vista preciosa Desde este balcón Miren qué bonito Así me voy a despertar mañana Con esta naturaleza preciosa Pero ahorita pues no se mira mucho No se mira mucho Pero sí, mañana de seguro Ay, qué rico el aire Un airecito divino Porque aquí es caliente Caliente, caliente Pero es lo que queríamos ¿Verdad? Dejar el frío un poquito De California Y venir a lo caliente De México Qué riquísimo Está caliente Pero agradable Muy bonito Así que Nos miramos Muy pronto ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete! 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 lindo amarillo. Allá está. Miren, se fue al árbol. Y allá está. Bye bye. Miren esas bugambilias preciosas. Tienen unos mix preciosos. Así más o menos se van a poner en mi casa. Las estoy esperando. Las estoy esperando. Pero así tengo los colores parecidos, muy parecidos. Recuerden de suscribirse, que es totalmente gratis. Solamente apretando el botón. Están dentro de nuestro círculo de amistades. Miren qué bonito se mira aquí. Con los colores mexicanos. Fiesta mexicana. Se mira súper bonito. Y aquí vamos. Continuamos explorando, conociendo el hotel y pues a disfrutar un poco, ¿verdad? De estos paisajes bonitos, de tanta fauna, de tanta vegetación. Adiós.